muy buenas andoides bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre soy Francisco Ruiz alias arroba bacamola estás aquí en AndoSys y hoy os voy a enseñar lo primero que tenéis que hacer al compraros al estrenar un huawei sin los servicios de google lo primero de todo que tenéis que hacer lo primerito primerito después de poner vuestra cuenta o crearos una cuenta de huawei que eso es lo primero sería lo segundo para mí lo primero y más esencial lo que os cuento en el siguiente vídeo pues tal y como os he comentado en la talla del vídeo después de loguearte con tu cuenta de huawei o crear una si no lo tienes que eso es esencial para acceder a los 5 gigas de almacenamiento para acceder al app gallery método de pago en app gallery vale lo que vamos a hacer es instalar la aplicación que más que más vamos a usar vale porque porque es una aplicación que es una tienda alternativa al play store que incluye las mismas aplicaciones que se incluyen en el play store de google todas todas el mismo repositorio que tiene todas las aplicaciones de google las tiene este repositorio vale la tienda se llama aurora store y esta tienda aparte de navegar por el play store de manera anónima si queremos también nos permite loguearnos con nuestras cuentas de google la cuenta que queráis de google cambiar de cuenta ponen una cuenta después cambiar de cuenta para que pongáis la cuenta con la que habéis hecho las compras en google play y recuperar vuestras compras porque decís joder ahora que tengo un huawei pues por ejemplo yo me compré nova launcher o solid explorer o aplicaciones así y no las puedo recuperar porque no tengo el play store si puedes recuperarla como pues de esta manera mirad nos vamos aquí al navegador de huawei vale aquí por último ahora ponemos aurora store vale y en teoría tendríamos que irnos aquí donde pone aurora store punto com o sea https auroraos punto com pero no está funcionando esa página no sé por qué vale bueno pues nos vamos a la primera que es una página de confianza up to down una tienda de aplicaciones le damos acá y nos descargamos aurora store nos descargamos aquí última versión le damos acá y le daríamos ahí al botón descargar vale una vez la tengáis descargada pues ya sabéis simplemente le dais a la notificación para instalar la aplicación os pedirá que darle permisos para poder instalar aplicaciones de orígenes desconocidos al navegador que es la aplicación con la que con la que habéis descargado el apk le dais permisos y simplemente ya está instalaréis aurora store vale y ahora la store es esta tienda que tengo aquí le damos vale me voy a ir al principio yendo método para atrás esta sería la página de inicio vale vosotros cuando la instaléis o va a salir una página donde podéis va a dar la opción de navegar como anónimo vale o navegar con tu cuenta de google si vas a querer recuperar tus cuentas le das a navegar con tu cuenta de google ponen la cuenta de google con la misma cuenta si tiene dos o tres cuentas con la misma cuenta que hiciste las compras vale y esta tienda te va a hacer se te va a permitir para que te vayas a esa compra por ejemplo no va no va a un chip vale te descargas nueva noche y te descargas el nova launcher prime porque porque te va a dejar te va a reconocer que es tu cuenta la que la cuenta de gmail con la que con la que la has comprado y te va a dejar descargarla y por ejemplo aquí tengo nueva launcher prime instalado vale ahí lo veis mira nueva launcher prime aquí lo veis tengo la versión la versión pro y encima la actualizas de aquí directamente tengo una versión pro que es que la tradición es la actualización que ha recibido en la hostia pero la hostia 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 vamos ha cambiado todo pero todo por completo bueno lo tengo todo recuperada con este sistema vale con aurora store una vez ya hayáis recuperado todas vuestras cuentas vale como desde ahí no os va a dejar comprar ninguna aplicación pues no es necesario que estén navegando con vuestra cuenta de google podéis cerrar sesión y navegar como anónimo y descargar aplicaciones como anónimo vale porque aplicaciones de pago no vais a poder dejar desde ahí si queréis aplicaciones de pago vale o sea comprar aplicaciones ya tenéis que iros a aquí a la aplicación app gallery y desde ahí pues bueno pues instalar las aplicaciones que sean compatibles vale las que sean de pago que sean compatibles si no están en app gallery también os digo una cosa cuidado con app gallery vale porque hay aplicaciones mira voy a enseñar una cosita que va a molar cuidado con app gallery ya que hay aplicaciones como cx file pro mirarlo cx file pro 10 euros vale en app gallery es uno de los mejores exploradores de archivos yo ya os lo presenté hace tiempo pero 10 euros vale en app gallery si nos vamos a aurora store que es el repositorio oficial del google play o al google player que lo tenga y aquí en la barra de búsqueda que en este caso una bolita pone cx vale le vamos a buscar se sale cx file explorer vale ahí me sale actualizar vale y sale a 0 euros es una aplicación gratuita vale es una aplicación gratuita ahí está la estoy actualizando y es una aplicación gratuita mirarla ahí está es un es un navegador es un navegador de archivos un explorador de archivos que es muy parecido a de samsung vale y tiene muchas opciones muy chulas como esta pantalla principal vale está muy muy guapo bueno pues en aurora store en el google play es gratuito es del desarrollador cx file explorer pero si te vas a app gallery cuidado que es de no me sale el desarrollador por aquí vale ninguno de los dos tiene publicidad pero aquí sí que te quieren cobrar 10 euros proveedor m jamé de la quid vale que ha hecho este hombre por escoger cx flores el cx explorer original y hacer una copia directamente y meterla aquí porque ya te digo es impresionante que te quieran clavar 10 euros así que tener cuidado con esto vale por eso digo que aurora store es imprescindible tanto para recuperar tus tus compras logrando te con tu cuenta de google como para después una vez ya las recuperado o sea ya has recuperado tus compras ya te puedes desloguear y navegar como anónimo y bueno te ofrece más cositas que podéis ver en un vídeo que os dejaré intentaré dejarlos por aquí arriba vale en las recomendaciones o al final del vídeo donde os explico cómo usar aurora store al completo ya que tiene para simular otro dispositivo simular otra ubicación para así poder tener acceso a aplicaciones que no tendréis acceso en vuestra zona geográfica o para vuestro dispositivo hay aplicaciones que están capadas para ciertos dispositivos dicen no las no las encuentras en el play store y hay otras aplicaciones que están capadas por zona geográfica bueno pues con la web store también te puede saltar esto y decir oye porque un tío que vive en eeuu sí que puede tener esta aplicación vale que es totalmente compatible conmigo que yo estoy en españa y aquí no me deja bueno pues con esta aplicación con aurora store la podéis a poder hacer vale así que una de las primeras cosas que tenéis que hacer cuando os compráis un huawei sin los servicios de google y sobre todo si tenéis compras hechas en google es descargar aurora store tal y como se enseña vale y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado así es así recordad dejar un buen like recordad dejar vuestro comentario y compartir este vídeo con todos vuestros amigos y clicar por aquí arriba en la bolita ya no me equivoco lo hago la primera y suscribirse al canal si todavía no lo habéis hecho sin sensatos que es gratis que no vale dinero que es gratis pocas cosas hay en la vida como como esto que es gratis y encima encontréis tutoriales y vídeo consejos tan útiles como este que os he enseñado hoy para la gente sin los servicios de google la gente de huawei gente de huawei que está viendo este vídeo seguir el canal ya que suelo compartir muchas cosas y todo lo que aquí comparto lo hago desde mi terminal oficial que es el huawei p40 por cierto la grabación que veis el teléfono que veis en pantalla es el nova 9 vale pero la grabación que veis se está haciendo desde el huawei p40 pro que es mi terminal personal vale así que lo sepáis o sea yo soy huawei e incluso tengo mi huawei mate aquí lo tenéis mi huawei mirad por aquí ahí está mi huawei mate pro mate pad pro vale pedazo de tablet con su con su estilos ahí la veis con su estilos impresionante yo soy de huawei porque porque a mí nadie va a venir un pelirrojo de turno a decirme que huawei no lo puede utilizar más cuando es la mejor empresa fabricante de smartphone y dispositivos móviles e incluso me atrevería decir de ordenadores portátiles así que ahí dejo eso vale lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo recordar de suscribiros compartir este vídeo con todos vuestros colegas y dejar el like nos vemos hasta luego